¡Suscríbete! 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 ¡Pero cuánto hambre atrasada! ¿Y tú por qué haces eso? Porque hace un chavo se llena mal la panza. ¿Y en dónde aprendiste eso? En la calle. Sirve para matar el hambre. Bueno, aquí no hacemos así. Si tienes más hambre, pues me pides más y te sirvo otro plato. ¡Délele, don! ¿Qué esperas? ¡Ponga! ¡Lo mismo digo! ¡Haga! ¡Sigue el plato! ¡Va! 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 Yo, Ronia, trae un pan. ¿Por qué le decís, Ronia? Es fácil. Mirá el cuello y las uñas. ¡Sí! ¿Qué te pasa vos con mi amigo, piba? ¡Dejá, Alá! ¡Come que es mejor llenarse la panza! Yo se le veo un sucio, pero ella es una bruja. ¡A mí no me digas bruja! ¡Acá la bruja es Matilde! ¿Por qué no nacos? . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!